Tras la caída del Imperio y la instauración de la Nueva República, Agentes Oscuros tratan de encontrar al exiliado Gran Almirante Thrawn, con el fin de unir bajo su mando los remanentes imperiales de toda la galaxia y así empezar una nueva guerra. Al mismo tiempo, la antigua Jedi Ahsoka Tano capturó a la Hermana de la Noche Morgan Elsbeth, aliada de Thrawn, y descubrió la existencia de un mapa secreto que es vital para el enemigo. ¿Logrará Ahsoka evitar el renacer del Imperio? Lo veremos hoy en Imperator TV. ¿Comenzamos? No. Incorrecto. Cuando el crucero de la Nueva República transporta a la bruja Morgan para ser juzgada, una nave Jedi los intercepta con la petición de visitar a la prisionera. Una vez estén en el hangar, el capitán quiere escanearlos para saber quiénes son, nos duda que sean realmente quienes dicen ser. Se abren paso a espadazos hasta llegar ante la celda y liberarla. Baelan Skull es un antiguo Jedi que tiene como aprendiz a Shin Hati. Ambos son Jedi grises, caminan entre el lado luminoso y el lado oscuro, cosa que refleja sus sables de color naranja. Mientras tanto, Ahsoka Tano ha seguido la pista del mapa hasta un templo de las Hermanas de la noche, en el planeta arcana, donde tras resolver un complicado rompecabezas, logra hacerse con su objetivo. Al salir a la superficie, droides asesinos enviados por Morgan la asaltan. Una vez los ha derrotado, los droides inician su autodestrucción y escapa gracias a Hu Yang, un droide arquitecto que durante mil generaciones enseñó a los iniciados Jedi, como Yoda y Mace Windu. Poco después reciben una transmisión de la Nueva República que les informa de la fuga de la prisionera. Se reúnen en la nave asaltada con la general Hera Syndulla, que les pone al día de la situación. Ahsoka también le cuenta el hallazgo del mapa, pero le cogiese que todavía no han logrado desbloquearlo. Syndulla le propone pedir ayuda a su antiguo padawan, la mandaloriana Sabin Bren, pues hará lo posible para salvar a su antiguo compañero, Edra Bridger, quien tiempo atrás fue arrastrado al hiperespacio por unos Purgil, junto a Thrawn, cuando combatía contra este último. Tano viaja hasta el planeta de Lothar para reunirse con su antiguo padawan y le propone unir fuerzas para descifrar el mapa y encontrar a Edra, pero deben tener mucho cuidado, pues también marca el camino para encontrar a Thrawn e iniciar una nueva guerra. Tras darle muchas vueltas, Sabin cree saber cómo desbloquearlo, pero en ese instante aparecen droides que roban el mapa. La otrora padawan toma el sable láser de Edra y va a su encuentro, sin embargo se topa con Hattie, que había sido enviada al planeta por orden de la bruja. Las dos tienen un duelo muy igualado, pero la Jedi Gris logra asestarle una estocada. Solo la aparición de Ahsoka hace que la enemiga huya, pero sin saber que el mapa está en sus manos. Por suerte la herida no resulta mortal y Sabin se recupera en un hospital de la ciudad. Ahsoka regresa a la casa de Bren y destruye el último droide que quedaba. Con su cabeza Sabin rastrea su origen, Corellia, un planeta donde Morgan Elsbeth tenía fábricas durante el Imperio. Skull y Hattie se reúnen con la bruja en el planeta Sitos, donde hay un mecanismo de mapeo. Elsbeth abre el mapa revelando una ruta hacia una segunda galaxia. Hattie y el ex inquisidor Marrock viajan a Corellia para asegurar el último transporte, un hiperpropulsor. Al mismo tiempo, Ahsoka y Sindula hablan con el supervisor de la fábrica en Corellia, el cual les afirma que todos los activos imperiales fueron desmantelados. Al preguntar por los droides que atacaron a Sabin, descubren que uno de ellos va en una nave que está a punto de despegar, y ordenan que lo detengan. Mientras Sindula persigue a la nave, en tierra Tano hace frente a Marrock y el droide de combate. Al ver que no puede detener el transporte, la general ordena a Chop, su robot astromecánico, que le lanza un rastreador antes de que salte al hiperespacio. Una vez hasta salvo el cargamento, Marrock se retira de la refriega con la antigua Jedi. El hiperpropulsor se acopla al Ojo de Sion, un enorme anillo de transporte hiperespacial que les permitirá reunirse con Thrawn. Sabin se recupera de la herida y vuelve a atabiarse con la armadura mandaloriana para unirse a Tano en la búsqueda de Ezra. Hera se reúne con varios senadores para que le den permiso para ir a Sitos, lugar donde está la nave con el rastreador. Aunque obtiene el respaldo de Modma, los demás senadores rechazan la solicitud, pues ven que es malgastar los fondos de la Nueva República para rescatar a su amigo Bridger. Al no poder ir ella, informa a Soka, y esta viaja a Sitos junto a Sabin y Huya. Antes de llegar a su destino, son interceptados por Hati y Marrock, a los cuales logran evadir, hasta acercarse al Ojo de Sion, para que el droide pueda escanearlo. Sin embargo, al aproximarse tanto, quedan expuestos y la nave sufre graves daños. Mientras Avila repara, Soka sale al exterior para detener a los cazas enemigos. Tano gana el suficiente tiempo para que vuelva a funcionar y se adentran en el planeta, donde se topan con los Purgin, gracias a los cuales dejan atrás a sus oponentes. Con el escaneo finalizado, Huya tiene toda la información que necesitan. Cuando el droide se encontraba en el exterior reparando la nave, es asaltado por las fuerzas de Bailan Skull. Por suerte, Ahsoka y Sabin se percatan del asalto y acaban con ellas. Para evitar que obtengan las coordenadas del mapa, las dos se dirigen a su base, pero Hati y Marrock les cortan el paso. Tano pone fin a su rival, y deja a su antigua padawan combatiendo a Hati, mientras marcha al encuentro de Skull. Una vez arreglado el transmisor, Huyaan contacta con Sindula para pedirle ayuda, y esta desobedeciendo las instrucciones de los senadores parte junto a un escuadrón de cazas. Al ver el duelo muy igualado, Hati tira una bomba de humo y abandona el enfrentamiento. Tras un breve intercambio de palabras, los dos antiguos jedis pasan a intercambiar sablazos. Asoka se hace con el mapa, pero se desprende de él al quemarse la mano. Hati llega a la base, pero al intentar colocarlo de nuevo en el mecanismo, Tano usa la fuerza para dejarla fuera de juego. En ese instante aparece Sabin y se hace con el objeto. Ordena a Skull, que había acorralado a Soka ante el acantilado, que la deje marchar o lo destruirá, pero Bailan no se amedrenta y la hace caer al vacío. En un principio, Bren entra en cólera y lanza varios disparos al enemigo, pero no se atreve a cumplir con la orden de su antigua maestra para destruir el mapa, pues sabe que es la única forma de volver a ver a Ezra. Bailan la convence de que se le una de forma voluntaria, o sus intereses no se solapan. Después de meditarlo, acepta entregárselo y así completar los cálculos para obtener las coordenadas. Así nadie nos seguirá. Con la ruta hiperespacial establecida, el Ojo de Sion pone rumbo a su destino y los cazas de la Nueva República no logran detenerlo antes de que salte. Mientras tanto, a Soka va a la deriva y se sumerge en el Mundo Entre Mundos, donde se reencuentra con su maestro, Anakin Skywalker, quien quiere darle una última lección. Tras un intenso duelo, Anakin corta el puente sobre el que estaban y Tano cae al vacío, haciendo que reviva los acontecimientos pasados de las guerras clon. ¡Fue una de nuestras primeras misiones! Anakin sobre el mayor temor que posee, que su legado sea muerte y destrucción, como el suyo. Como no ha entendido nada, Skywalker vuelve a cargar contra ella, pero esta vez la padawan derrota a su maestro. Entre tanto, las fuerzas capitaneadas por Sindula rastrean las aguas para encontrar a Tano, pero cuando ya casi habían perdido toda esperanza, logran rescatarla. A través de la fuerza, a Soka comprende que Bren está con Bailan. Al oír a los Purgill cree haber encontrado una manera de reunirse con su antiguo padawan y detener el regreso de Throne. Reciben una transmisión de la canciller Mothma informándoles de que la flota de la Nueva República se dirige a Sitos para detenerlas al estar llevando a cabo una misión no autorizada. Cuando llega el destacamento de la flota de la Nueva República, a Soka recluta un grupo de Purgill para llevarla a ella y Hu Yang con Bridger y Bren, mientras Sindula y los demás se quedan atrás. La general es llevada a Coruscant, donde es juzgada por su insubordinación. El senador Sion o asegura que la conspiración secreta para reconstruir el imperio es falsa. Y antes de que se dicte sentencia, aparece C3PO para entregar al tribunal una autorización que le había hecho Leia Organa, por lo que deben absolverla. Aunque realmente esto es un favor de Leia, pues nunca se produjo dicha autorización. El Ojo de Sion llega a Peridea, el antiguo mundo natal del pueblo de Elsbeth, conocido como los Dazomorianos. En una nave de transporte, Morgan, Balan, Hattie y Sabine, la cual había estado en una celda para evitar problemas, aterrizan en el planeta, donde conocen a las Grandes Madres, un grupo de hermanas de la noche aliadas con Throne. Hattie se alegra de que estén cerca de su objetivo final, pero su maestro no lo ve igual. Todo se repite una y otra y otra vez. Nuestra alianza con Throne no nos alzará por fin al poder. Lo que yo busco es un comienzo para poner fin a este ciclo de una vez. Para evitarse de problemas, vuelven a dejar encarcelada a Sabine antes de la llegada del Gran Almirante Imperial. Lo que empezó siendo solo un sueño se ha vuelto una espantosa realidad para nuestros enemigos. Pronto escaparemos de este exilio gracias a la labor de Morgan Elsbeth. Siempre a su servicio, Gran Almirante. Llevan a la prisionera ante Throne, el cual cumple con la promesa de Balan y la libera. También es muy posible que su amigo esté muerto. Si usted sobrevivió, seguro que él está bien. Se ha jugado el destino de la galaxia. Por un pálpito. Usted no lo entendería. Le entrega provisiones, una montura aullador y el último paradero de Ezra. Una vez marchado, Throne ordena a Balan y Hati que vayan tras ella y que la maten cuando encuentre su compañero extraviado. Por el camino sufre un emboscado de unos bandidos, pero no son rivales para la antigua Padawan. Y poco después se topa con un Notti, una de las razas nativas del planeta. Al demostrarle que no era una amenaza y hacerle ver que buscaba a otro humano, la lleva a su poblado nómada, donde finalmente se reencuentra con Ezra. ¿Te lo has tomado con calma? Bueno, tampoco es que nos dijeras a ninguno exactamente a dónde te ibas. Eso es porque no sabía a dónde iba. Típico. Siempre con un plan, pero nunca es bueno. ¡Eh! Ha funcionado, ¿no? Finalmente, Ahsoka y Hu-Yan llegan a su destino, pero los Purgil son recibidos por un campo minado dejado por las fuerzas de Throne. Las criaturas dejan el lugar y unas naves imperiales les atacan. Superados en número, buscan refugio en unos escombros espaciales cercanos. Como el escáner del droide no encuentra a Sabine, Tano emplea la fuerza para comunicarse con ella y saber su paradero. Bailan consigue que un grupo de bandidos se les una y ataquen la caravana de Notis en la que iban Ezra y Bren. Ahsoka llega a tiempo al lugar, pero unas naves enviadas por Throne los hostigan. Hu-Yan deja a Tano en tierra mientras él distrae a los cazas enemigos. Skol advierte a su aprendiz de que sus caminos se separan aquí, pues su ambición le lleva en una dirección distinta a la suya. Una última lección, Shin. La impaciencia por la victoria es garantía de derrota. Hattie capitanea el asalto mientras su maestro hace frente a la Padawan de Anakin. Ahsoka aprovecha la distracción hecha por Hu-Yan para huir y reunirse con los demás, que tras vencer a los bandidos se han visto sobrepasados por los soldados de Throne. Para sorpresa de todos, las oleadas enemigas se retiran cuando un droide da la señal. Al verse Hattie sola, Ahsoka le pide que abandone el camino por el que va y le deja ayudarla. No obstante, la aprendiz se niega y huye del lugar. Aunque parecía una derrota, Throne ha conseguido lo que quería y casi toda la carga ha sido trasladada, por lo que ha logrado lo que estaba buscando, ganar tiempo. A través de un ritual de las Grandes Madres, Elsbeth recibe un enorme poder y para hacer frente a los Jedi, obtiene la espada de la Madre Talzin. Tras finalmente reencontrarse todos, Edra construye un nuevo sable de luz utilizando piezas de repuesto de su difunto maestro, Kanan Harrus. Para que solo puedan recurrir a un asalto por tierra, la nave de nuestros protagonistas queda inutilizada por un ataque de cazas enemigos. Throne deja a Morgan al mando de la defensa con un batallón de soldados protegidos por la magia de las Grandes Madres. Es un honor para todos sacrificarse. Por usted. Es por el Imperio. Por la seguridad de la galaxia. Bajo un fuerte bombardeo, los tres se adentran en la torre donde deben combatir al batallón de soldados, que poco tiene que hacer contra los tres. Sin embargo, un conjuro de las Grandes Madres hace que vuelvan a alzarse como no muertos. Ante unos enemigos inmortales no les queda más remedio que retroceder y cerrarles el paso. Ahora quien les espera es la propia Morgan, que luchará contra Soka mientras que los otros dos continúan el camino. A través de la fuerza, Sabine ayuda a Edra a saltar hasta la nave, que ya había despegado. Pero cuando lo iba a hacer ella, decide que es más importante ayudar a su antiguo maestra, que está acorralada por los soldados y el death. Las dos logran escapar de la zona gracias a Hu Yang y van tras la nave Imperial. Throne abre un canal de comunicación con la Jedi para felicitarla por su desempeño. Sin embargo, sin posibilidades de seguirlos regresan al planeta con los Nottis, donde son observados por el espíritu de Anakin. Al mismo tiempo Hattie se une a los bandidos, mientras Skull es guiado a su destino por una estatua de los dioses de Mortis. Y finalmente una lanzadora sale de la nave Imperial para reunirse con Sindula. Se trata de Edra, que por fin regresa al hogar. ¿Os habéis divertido? ¿Os habéis divertido? ¿No habéis venido a eso?